De esta altura no sé si hay super lunes o no hay super lunes, obviamente que la televisión está cubriendo esto profusamente, pero se ve cierta agilidad en las calles, no se ven grandes tacos. Para conversar de esto, de la situación en la calle hoy día, estamos al teléfono con Paola Tapia, directora del transporte público metropolitano. Paola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por recibir este llamado. Hola, un gusto saludarte y saludar a todas y todos los que están conectados. La verdad es que estamos aquí en un día que es importante porque ya Santiago y en general todo Chile vuelve a la normalidad después de la época estival y hemos estado desde la madrugada en terreno y hemos recorrido la ciudad para ver que vamos avanzando, por lo menos hasta ahora, de muy buena forma. Ya, ¿hay taco, congestión o está más o menos todo relativamente normal? Mira, la verdad es que en términos generales, desde la unidad operativa de control de tránsito que monitorea todas las calles de nuestra ciudad, se advierte obviamente una mayor afluencia de público y de vehículos, pero en general no hay un reporte de grandes congestiones salvo desvíos en zonas puntuales y hechos que han ocurrido y que evidentemente generan esa congestión. Ahora, reforzar nuestro llamado que es a usar el transporte público porque es la mejor forma no solo de descongestionar, sino también de descontaminar nuestra capital. Paola, los horarios PIC, tanto en la tarde como en la mañana, ¿cuáles son en Santiago? Bueno, nosotros tenemos definidos días, programas de operación, un horario punta que cada día se ha extendido más. Eso es importante porque el comportamiento de las personas pospandemia ha ido ampliando el horario punta. Antes teníamos un horario muy definido que era del orden de las siete y media hasta las nueve de la mañana, pero hoy día cada día más las personas se desplazan incluso aún más temprano. Entonces ya desde las seis y media se muestra una tendencia a aumentar la afluencia de público que se mantiene hasta pasada las nueve de la mañana. Durante ese periodo, en la mañana y en un horario punta tarde que también se ha extendido, que empieza más temprano, pero ya eso de las seis de la tarde hasta las ocho también tenemos una mayor afluencia. Si eso en la tarde uno lo nota en la calle, quizás, bueno, el metro cuadrado uno también no tiene por qué, es pura casuística, pero se nota que antes había más tacos, ocho y media, nueve, y ahora ya a las ocho ya está más o menos expedito el tránsito, ¿no? Efectivamente, efectivamente es mucho más temprana la movilidad y bueno, para eso es que nosotros nos preparamos además cada año con un plan marzo que este año lo reforzamos porque trabajamos con todos los actores, estuvimos con las empresas que son las obligadas a prestar el servicio, evidentemente en el caso de Red Movilidad son siete empresas con conductoras y conductores que obviamente fue de público conocimiento, un llamado a paralización que existió pero que en definitiva dio paso al diálogo, a la comunicación y que hoy día nos permite estar con el 100% de conductores y conductores en terreno y también con otros organismos públicos, la delegación presidencial, la subsecretaría del interior, con ello planificamos primero el aumento de frecuencia, nosotros hoy día estamos con un aumento del 15% de frecuencia en el sistema de buses, lo que significa más de mil buses adicionales circulando en la ciudad para poder hacer frente a esta mayor cantidad de personas desplazándose. Bueno, tú mencionas este tema del anuncio de paro, que no está haciendo por cierto, tienen usted una mesa de diálogo, ¿cuáles son las demandas que tienen los choferes? Bueno, nosotros desde julio del año 2023 instalamos una mesa de trabajo permanente, periódica, primero por los temas de seguridad, sabemos que la seguridad es un tema que traspasa muchas áreas en nuestra ciudad y no es la excepción el transporte público, entonces ahí a partir precisamente de requerimientos armamos una mesa de seguridad, levantamos un diagnóstico, identificamos los principales puntos críticos, no a partir de lo que el ministerio o el directorio de transporte estimara, sino de la propia voz de los conductores y conductoras, mil ochocientos de ellos contestaron una encuesta, definimos los puntos críticos y esto se envió a carabineros a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito para hacer un monitoreo permanente y un control en esas áreas, pero también hemos trabajado en infraestructura porque si tenemos una infraestructura deteriorada, no solo con grafitis sino también sucia, en mal estado, evidentemente también genera foco de inseguridad y ahí tenemos el plan de paradas, cincuenta y seis mil millones para ser invertido en tres años donde ya más de veinte municipios lo han suscrito, nosotros financiamos, vamos de la mano con ello y hacemos una remodelación completa de las paradas, comunas como Cerro Navia, Quinta Normal, ya tienen sus paradas en perfecto estado y lo importante además es que si se produce algún deterioro inmediatamente se va reparando, entonces hemos visto seguridad en los temas de infraestructura, en los temas de control policial y estamos trabajando en un completo plan que prontamente vamos a anunciar con estos mismos actores que yo he señalado, esta ha sido una de las demandas de los conductores de las cuales nosotros no estamos haciendo cargo. Paula, leímos en el verano, pasó un medio inadvertido entre tanta noticia que hubo este febrero de la posibilidad que tres de las siete empresas que prestan los servicios en la región metropolitana estuviesen en bancarrota. ¿Es tan así la situación? Bueno, primero nosotros decir que por ley las empresas tienen la obligación de garantizar la continuidad del servicio, eso es un principio legalmente establecido, es una obligación que pesa sobre todas las empresas que ya sea que tengan un contrato de concesión o una resolución por la cual se les autoriza a prestar el servicio. Son los primeros obligados y nosotros los obligados a fiscalizar y controlar. Efectivamente, nosotros tenemos requerimientos de todas las empresas, de las siete empresas, en que nos plantean requerimientos, solicitudes y precisamente lo que estamos haciendo ahora es recopilar los antecedentes para verificar el estado de las empresas, para asegurarnos de que den garantía de la continuidad del servicio y en ese proceso nos encontramos trabajando, reitero, no solo con las tres, sino con todas las empresas de transporte público, porque hay temas financieros, operacionales, que permanentemente uno está revisando con ellos. ¿Y cuáles son los problemas que podrían tener estos operadores en términos de funcionamiento? ¿Por qué su continuidad la ponen en duda o esbozan el problema a través de los medios? Bueno, nosotros tenemos distintas formas de contratar a las empresas, ya lo comentaba, hay un contrato de licitación, estas últimas empresas que tú mencionas participaron en un proceso de licitación cuyo contrato se firmó el 2 de marzo del año 2022 a puertas de efectuar el cambio de gobierno y efectivamente a nosotros nos correspondió implementar esa licitación que había sido ejecutada por el gobierno anterior. Obviamente estas son políticas públicas y eso es lo que corresponde hacer. Los procesos muy difíciles a veces que se terminen en un mismo gobierno y por lo tanto uno toma la aposta y la continúa porque además creemos fehacientemente en la electromovilidad. A mí me tocó incluso cuando Feministra de Transporte en el 2017 traer los primeros buses eléctricos a nuestro país y hoy día esa política es una política que está totalmente asentada y establecida y esa es la forma de dar continuidad. Entonces fue un proceso de licitación desarrollado en el gobierno anterior, como toda política pública le hemos dado la continuidad respectiva y ahí hay distintos planteamientos y requerimientos, reitero, de todas las empresas que nosotros estamos analizando y revisando para ver qué es lo que correspondería eventualmente poder generar como una mejora en el sistema de transporte público. Aquí lo que nos mueve y eso es importante transmitirlo, es las mejoras al sistema y por lo tanto hoy día es lo mismo. Yo ya estuve temprano en varios terminales viendo si los servicios se prestaban a cabalidad, viendo el nivel de cumplimiento y eso es lo que nos mueve y lo que nos releva para que las empresas también vayan de la mano con nosotros y podamos entonces tener un buen servicio de transporte público. Paola Tapia, un millón de gracias por este contacto. Buen día. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día y también a planificar los viajes, a informarse a través de nuestra red movilidad y usar cada día más el dale QR que les permite a las personas tener un gasto mensual limitado, una política que lanzamos el año pasado y que cada día tiene más personas adscritas. Excelente, cuídate, chau. Nos vemos, chau.